Hola, ¿tu nombre por favor? Sandra. Sandra, con novio, casada, ¿cuál es tu momento sentimental? Bueno, casada no, pero bueno, vivimos juntos hace mucho tiempo. Pues ha acabado, para el caso casi que... Casi sin papeles, pero bueno. ¿Cuántos años lleváis ya viviendo juntos? Pues cinco años aproximadamente. Sandra, ¿cómo se llama tu chico? Javi. Javi. ¿Y hacéis algo especial el día de San Valentín? No sé, ¿salir, cenar, regalitos, esas cosas? Pues solemos regalarnos algo y si no, pues preparamos una cena íntima o algo así. Pero en la casa, depende, ¿no? O salimos fuera, no sé, depende cómo nos pille el cuerpo también. ¿Se le deja de ir regalarte flores o cambia cada año de regalo? La verdad, mucho de regalar no es. Pero algunas veces deja un detallito, un collarcito, un anillito, un perfumito, alguna cosita. Algún detallito, ¿no? Bueno, ¿y este año que vais a estar, tenéis pensado ya algo, vais a salir? ¿Lo sabes ya o no? Pues todavía no, la verdad es que no tengo nada planeado. No, todavía no se sabe. Voy a comer algo por ahí fuera. Muy bien. Bueno, pues Sandra, mándale un saludito a Javi, dile lo que quieras desde aquí. Qué fatiga. Bueno, nada, que lo quiero mucho y ya está. No, nada más. Muchas gracias.